El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Construyendo desde el amor para hacernos la vida mejor, estamos aquí, nos encontramos nuevamente. Bienvenidos a este paso a paso, una vez más, cuidadores, padres, maestros, mamás, nanas, todos quienes tenemos que ver con niños, nos encontramos en este espacio para aprender sobre un nuevo tema. Moni, ¿cómo vamos? Hola, hola a todos, bien, muchas gracias por estar ahí nuevamente conectados, aquí juntos, tejiendo hogares todos los días, a esta hora, paso a paso, ahí le vamos haciendo y llenando la bolsita de cada vez de más cosas. Llenando la bolsita para tantas mamás. Hoy leí un comentario de una mamá que decía, gracias por llenar mi bolsita. Por llenar mi bolsita de conocimientos, de herramientas, mamás, mamás alcahuetas, hay mamás cantaletosas, hay mamás trabajadoras, hay mamás solteras, hay mamás maravillosas, pero de un tiempo para acá venimos hablando de otra categoría que cada vez no sabemos si es más moda, si hay más reconocimiento, si es que las mamás necesitan desfogar una cantidad de cosas que antes no podían hacerlo, si quieren compartir más cosas, si quieren enseñar más cosas, y son las mamás blogueras. Una nueva categoría de mamás, a mí mi mamá me dejaba noticas encima de la mesa, caliente del almuerzo, recorra la ropa, una cantidad de cosas, pero ya es con blocos. Pero hay otra pregunta que yo le sumaría y tiene todo que ver con nuestras invitadas de hoy y es, ¿será que hay más mamás? Y todas quieren comunicar, todas quieren contar, o surge como una alternativa cuando decidimos que no queremos separarnos de los hijos, yo me quiero quedar en la casa, pero ¿qué me pongo a hacer? O esto me ha funcionado, estoy absolutamente enamorada, me desborda el amor y necesito un espacio para contarlo, recomendarlo, y bueno, hoy en día también tiene que ver todo el boom de las redes sociales. Hemos encontrado que muchas mamás son blogueras, otras quieren serlo, otras intentan, y eso genera pues en todas cierta presión, unas muy exitosas, otras que no despegan, otras que hacen mil preguntas, y pues de eso justamente vamos a hablar hoy, porque muchas somos consumidoras de esos blogs y nos llenamos de información, y también nosotras, las lectoras, que no probemos un blog, que no lo alimentamos, que no lo tenemos, ¿cómo tomamos esa información? Es otra postura, están las dos. Pues la línea está abierta, 268-6033, si como mamá aspiras a ser una mamá bloguera, si crees, si eres seguidora de una bloguera, a la que estás muy pendiente de qué dice, qué hace, qué puedes imitar, qué puedes aprender de ella, si has tenido experiencia como mamá bloguera, pues la línea está abierta para que nos cuenten su experiencia, también vamos a dar dentro de nuestra práctica como unos consejos para quienes quieran adentrarse en este mundo, y está abierto el tema para que nos compartan sus opiniones y sus preguntas. Hay algo con lo que definitivamente este tema de las mamás blogueras está directamente relacionado y tiene que ver con la empatía, con lo que genera compartir mi vida como mamá en otras mamás que logran ponerse en los zapatos o viceversa, y están todas como apoyándose a través de esta red, en unas el apoyo se desvía y termina causando el efecto contrario, pero generalmente lo que uno busca como consumidor de un blog es apoyo, es empatía. Este video que vamos a ver es sin duda una de las más bonitas muestras de empatía que yo haya visto. Hermoso video, cambiamos el pez por nuestros hijos y ahí está, el claro ejemplo de empatía. Y si lo ponemos en términos de nuestro tema de hoy, si consumiéramos las redes sociales así, acercándonos así, contactos, sin dar tanto palo, sin tan malos comentarios, al que le gusta bien, al que no, deje de seguir o busque otras cuentas, también haría la vida de muchos más fácil, de usted que los consume y de quienes se encargan todos los días de generar contenido para sus consumidores. Así que nuestro tema de hoy es, ¿están de moda las mamás blogueras? Pues vámonos de una vez con nuestra vida real. Nos invitamos a dos de ellas que nos acompañan hoy en Paso a Paso, Natalia Mesa, bienvenida Natalia, mamá de Pedro y Emilio, y Diana Henao, mamá de Oliver, Agustín y Mía, cuyas cuentas son... La Garina y los Puritos Blog. Y Baby Friendly Colombia. Gracias. Bienvenidas, qué bueno que están acá, ustedes son muy cercanas a este proyecto, son muy cercanas a la comunidad de las mamás, que las leemos, que las seguimos, y son muy admiradas por una gran mayoría que dicen todos los días, postean, hacen el esfuerzo, dan un montón de tips, de recomendaciones, y cada vez más mamás, decíamos ahora, les nace la idea o quieren hacer lo mismo que ustedes, pero en la vida personal, la vida real, ¿cómo surgió la historia de cómo llegaron a ser mamás blogueras? Bueno, para mí fue también como ese impulso cuando decidí ser mamá de tiempo completo, pues renuncié al trabajo, y como dices tú, como en esas ganas de compartir, de uno ver qué hacer en la casa, y con mi chiquito ahí, ese amor, yo dije, no, tengo que compartir lo que estoy viviendo, y me di cuenta que en Medellín no había muchos lugares que fueran amigables con los niños, entonces arrancó de ahí el nombre, Baby Friendly, que sean lugares, espacios, amigables con las familias y con los niños, entonces de ahí empecé a compartir como ese día a día de mis hijos, y ya he ido como ilusionando a través de las etapas de los hijos, ¿cierto? Y con los hijos, cada vez más hijos. Claro, ya con tres me quedo, pero sí, eso lo hacía uno compartir más desde la experiencia, desde lo que he aprendido con ellos. Y la gallina y los pollitos. Bueno, mi proyecto comenzó también cuando fui mamá, también dejé de trabajar como tiempo completo, decidí quedarme con mi hijo, y empecé a darme cuenta que sentía un mundo de cosas nuevas, y además que muchas estrategias o cosas que yo hacía, podía, digamos, compartirlas para que otras les funcionara. Yo me encontraba en las clases, o en la calle, o en, no sé, en el parque, con mamás en situaciones, y yo me daba como ganitas de decirle, mira, ¿por qué no haces esto? Pero yo decía, yo no soy nadie para meterme en la vida de otras mamás, pero si yo lo escribo, de pronto alguien lo puede leer y le puede servir, entonces empecé a escribir, a escribir, y ya llevo pues mucho con este proyecto que empezó, en un blog escrito, y luego ha ido como evolucionando a redes sociales y a otros. Cuando la gallina y los pollitos empezó, había Instagram, pues ya estaba... No, de hecho de nosotros, yo soy de las últimas que abrió el Instagram, cuando yo ya las conocía, ellas ya tenían Instagram y grande, y yo estaba muy centrada en el blog, entonces no, empezó antes del Instagram. ¿Y Ana empezó primero? Empecé con Instagram y después evolucioné al blog, entonces sí, como al revés. Y tienen ambos portales, los trabajan simultáneamente, Instagram y blog. Sí. ¿Facebook también, otras redes también? También, Facebook, sí. Pero también lo que me llama la atención es una cosa, dejamos de trabajar para dedicarnos a ser mamás y dedicarnos al blog, eso no es adquirir otro trabajo tan dispendioso como el que tenían y como el que es ser mamá, ¿a qué hora se... Y peor porque no te pagan. Exactamente. Sí, así es, o sea... Porque uno ve el número de publicaciones, la periodicidad con el que lo hacen, la calidad con el que lo hacen, uno dice, detrás de eso es un trabajo muy grande. Sí, es un trabajo muy grande porque uno tiene que ser, además, muy responsable en estructurar, en escribir bien, en que tenga, pues, buena redacción, ortografía, que sea atractivo, que sea una cosa que uno transmita, pero que no, pues, que tenga como un fundamento científico, pues, uno no se va a inventar, ay, mañana baño a mis hijos con, no sé, jugo de naranja, porque, pues, eso no, o sea, uno tiene que estudiar, leer y escribir, y eso se demora mucho, eso toma mucho tiempo. Sí, y además yo pienso que también es como en los temas que uno se vaya enfocando, como todos los blogs tienen diferentes temas y diferentes enfoques, entonces, por ejemplo, el mío es muy en pro de la lactancia, el parto humanizado, todo eso, entonces tengo que estudiar y capacitarme para que verdaderamente sea información que le sirva a las mamás, pues, uno escribir como, ay, feliz día, pues, y como, bueno, y entonces, ¿cierto?, que hemos hablado entre nosotras también. Cuando uno ya profesionaliza el asunto, la cosa es muy distinta a simplemente abrir una cuenta de Instagram y subir las fotos que a uno le gustan y ver a ver si le pone pie de foto o no, es muy distinto, la cosa va y trasciende a otros niveles. Sabían, pues, tú arrancaste primero con Instagram y tú con el blog, ¿sabían cómo funcionaba la parte técnica?, les tocó aprender, consultar, todavía hay un montón de cosas, supongo yo, de manejo de redes, de clientes que empiezan a llegar porque, pues, me imagino, le apuntan también un poco a generar ingresos a través de estos proyectos, pero manejar eso es complejo y esa parte como de logística, ¿cómo la manejo cada uno? Realmente nos ha tocado aprender mucho porque montar, pues, la parte del manejo del blog y la administración del blog requiere cierto conocimiento, aunque es fácil, hay que... Depende del marrano. Sí, hay que... Yo no podría. Hay que cacharrearle, hay que hacer como, pues, ensayar, leer y fuera de eso, y todavía lo que tú dices, todavía hay cosas que sentimos que no sabemos muy bien, que todavía estamos como aprendiendo. Y también respecto a lo que decías del tema de tener algún cliente, como decía Leo, pues, se vuelve un trabajo que más adelante empiezan a llegar, digamos, aliados o alguna persona que le quiera comunicar a través de nosotros y podemos, pues, ser un medio también para llegar a mucha gente. Entonces, sí. Ana, ¿tienes algo? Sí, pues, yo también digo que, digamos, con los blogs, uno no perder el enfoque, ¿cierto? O sea, yo abrí esto porque quiero compartir con las mamás y porque quiero dar mi conocimiento. Como que no se vuelva algo de solamente likes, como, ay, no, yo quiero mil likes, no, o sea, que de verdad crezca orgánicamente y que sea algo que de verdad le llegue a la gente y que sea útil. O sea, no decir que tengo 50 mil, pero que no es real. Esto, asumo yo, es también como adictivo. Total. Pues, yo, pues, me, perdón, comparo mucho las experiencias cuando yo estuve, por ejemplo, en el reality, que uno siempre da la respuesta de reina, no, yo ya me siento afortunada con estar aquí. ¿Cuál? No, es por el botín, a ganar, sí, y cada vez se vuelve. Entonces, avanza una ronda y no, ya quiero la otra y quiero la otra. Entonces, mi mano me pasa lo mismo. Si ya tuve 100 likes, vamos por 200, vamos por 300. Y quiero crecer, y quiero crecer, lo mismo con el número de seguidores. ¿Cómo manejan un poco también esa ansiedad? Porque, desde luego, esa es la retroalimentación que usted recién, también, pues, uno compartir, para que a nadie le guste, a nadie le diga a uno, ay, como te quedo de bonito, es como una arreglada, súper linda, para que el marido ni cuenta se ve. Sí, sí, es usted eso, porque lo que vos decís, uno cae en esas ganas también de crecer. Yo pienso que ahí es cuando uno tiene que pensar en hacer alianzas, en mencionar amigas, en buscar marcas que sean afines con uno, para uno seguir creciendo, ¿cierto? Pero, como te digo, que sea como orgánicamente y no hacer estrategias como de seguir y dejar de seguir, o comprar seguidores, porque sí, pero sí, al menos, seguirle apuntando a crecer, como tú dices, porque a la larga yo con esto quiero crecer mi blog y que las marcas también me vean, ¿cierto? Y de todos modos, no perder el foco en qué fue lo que nos trajo hacer esto, o sea, lo que nos trajo no fue ni ganar dinero, ni tener likes, ni que la gente me siga, sino realmente compartir algo que a otras mamás les va a servir para sentirse mejor, para tener una mejor experiencia en la maternidad, para no sentirse solas, entonces, a veces cuando uno empieza, ay, no, me faltan para llegar a cinco mil, me faltan cien, ay, rápido, me dejaron de seguir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, 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 a ver, a ver, ¿qué pasa? No, ese no es mi foco, mi foco es, pues, quiero, sí, exactamente, no, ubícate como que también, volverse a aterrizarse. Pero a mí me parece importante algo que se dice ahorita, y es el tema de la responsabilidad, ¿en qué tan conscientes son ustedes de esa responsabilidad? ¿Cómo lo ven? Porque ya son mujeres que están influenciando otras madres, muchos seguidores, suman, pueden sumar más de 20 mil seguidores, entonces, ustedes dos, ¿cómo manejan ese tema? A mí me parece muy importante que lo que uno diga, que sea como a partir de un fundamento, de un conocimiento, por ejemplo, médico o educativo, esté sustentado en algo, pues, no inventarse teorías como dije ahora, sino sustentado en algo, y también mostrarse muy humanas, que eso es una, digamos, un tip o una manera de que la gente te siga de verdad y te quiera de verdad, porque uno también a veces, y son de los posts más exitosos, es decir, me equivoqué, me siento mal, estoy aburrida, no los quiero ver, ¿cómo hago para qué? Yo en estos días puse, mi hijo puso un video, mi mamá nos va a abandonar, porque yo les dije, no me los aguanto, me quiero ir de aquí, pues, entonces, como compartir todas esas cosas que muestran que uno es humano, hace que realmente te entiendan y que ellas también se den cuenta, ay, yo también, a mí me pasa tan bien, y escriben unos mensajes muy lindos, ay, yo me siento identificada, a mí también me pasa, eso es mío. Porque es la vida real, porque uno tiene además la percepción de que en estas redes sí todo es bonito, son las súper mamás, no les pasa nada, viven súper buenos, los hijos son unos angelitos, tienes así también. Sí, eso es lo que yo, lo que hago, por ejemplo, es también compartir como, hey, desde mi experiencia, es cierto, que la gente sepa que uno no es médico, pediatra, que sepan que uno no está como... Sí, como experto en todos los temas, ¿no? Ella sí es como fue. O sea, despelucada, sin bañar, o sea, como sea. No, ella es muy divertida. La verdad es que yo pienso que desde mi experiencia, así lo vivo yo, así es mi maternidad, si les gusta chévere, sí o no, pues como que vean lo real. Y esto me ha servido, pero puede que no. Como esos comentarios lindos, ¿también les han llegado feos? Sí, eso también, pues, le toca uno respirar profundo, y la verdad que lo mejor es como decirle a la gente, pues, no, o sea, respeto tu opinión, pero no la comparto, pero nada más, ¿cómo no engancharse con la gente? Porque eso es el estilo mío de vida. Y frente a esos comentarios, porque como ya decíamos, esto genera adicción, y uno se vuelve un rollo, y uno se empelicula, ¿no les ha provocado cerrar esas cuentas y a la porra todo esto? No, no, a mí me han llegado un par, y a mí me da risa, porque son además comentarios muy boos, como que, ay, eres muy fea, pues, como así como de tercera primaria, pues, y yo, ah, pues, si te parezco fea, porque lo siento. Pues, como, ay, tus dientes son muy feos, o, pues, no, me da risa, la verdad es que no, pues, los ignoro. Y también hay comentarios como, en el contenido, que no están de acuerdo, pues, pero todo el mundo está en derecho, tiene el derecho a no estar de acuerdo, pues, qué bueno, que no estés de acuerdo, pues, pensamos distinto y ya. El programa se llama Las mamás blogueras están de moda. Cuando ustedes iniciaron, pues, uno conocer una mamá bloguera, pues, era una en mil, ¿qué es eso? ¿Y ustedes qué hacen? Ahora realmente están de moda. ¿Cómo han vivido, digamos, como toda esta explosión de nuevas mamás que quieren ser? No sé si las contactan y dicen, mira, yo quiero ser con tú, cuando sea grande. Sí, ¿qué haces? No textualmente, pero sí, quiero hacer lo mismo, yo quiero abrir mi blog. ¿Y cómo se vive como un poco todo este ambiente de crecimiento entre las mamás blogueras? Sí, a mí, por ejemplo, sí me han contactado, pues, contactado así por el interno, que hay que hacer, que cómo se abre, que, pues, yo lo que pienso es que eso le nace a uno como que apenas que tiene un bebé, como que, no, qué hermosura, quiero abrir una cuenta y es realmente uno pensar como a futuro, esto sí es lo que yo le quiero apostar, porque la idea es que si uno lo abre es porque uno quiere ser constante y porque en verdad le quiere meter las ganas, pues, al cuento. Entonces, es más que no el momento, la felicidad y la euforia, sino que es algo que uno en verdad le quiera trabajar, pues, como serio y constante. Y nosotros, a partir de eso que tú dices, creamos un grupo que se llama Más Mamás Colombia, que busca ayudar a que las que quieran realmente ser blogueras puedan, pues, puedan serlo, pero bien hecho. Y ahí, pues, y como ayudarlas a, les enseñamos a crecer, a... O sea, y cero celos también, pues, si quieren, venga, bienvenida, aquí le enseñamos. Sí. No es como que se genere una competencia y esta tiene más seguidores, bloqueenla, déjenla de seguir. No, y antes tenemos un grupo que se llama Bloqueeras Medellín, donde nos hablamos, tenemos un chat y somos muy amigas y compartimos muchos espacios públicos juntas. O sea, entonces hemos generado más amistad. Es que nosotros podríamos tomarnos como competencia, pero creo que antes le dimos la vuelta por el lado bueno, porque al estar todas unidas, antes ayudamos a cada una a tener un punto de diferencia de las demás y a que su proyecto sea único y no que todas hablemos de lo mismo. Entonces, antes, en vez de devolvernos competencia, hemos ayudado a que cada una sea fuerte en un tema y que, pues, realmente cree una identidad clara que pueda hacerla único y que no seamos todas iguales. Pero, ¿cómo lo han visto desde sus propias experiencias y desde sus cuentas? ¿Si es tan real esto de que todas quieren ser y lo intentan o es una percepción porque las redes cada vez abarcan más, impactan más, pues, tienen mayor cobertura? Y es como que antes esto no se sabía, pero ahora, ¿cómo lo han visto? Sí, se vuelve un tema muy atractivo porque uno ve que las marcas contactan, que ya es un medio, digamos, de pauta, mercadeo. Entonces, la gente dice como, uy, no, yo ya quiero ser bloguera, quiero tener ya mil seguidores y que me paguen. Pues, si eso no es tan fácil. Entonces, si hay un boom en este momento, todas tienen, como te digo, todas tienen el baby, quieren ser blogueras, pero ya cada una va mirando qué crecimiento tiene y si le gusta realmente el tema, porque eso hay que meterle tiempo. Ahora, sí. No, pero, Moni, ¿qué perciben ustedes? ¿Qué es lo que hace exitosa a estas blogueras o a ustedes? ¿Cuáles son esos elementos importantes que hace que tenga más seguidores, que las busquen, las marcas, son los temas, es la forma de comunicar? ¿Qué tiene que ver justo con lo que yo iba a preguntar? Y la ligo de una vez y es que ahora, pues, seguramente hablaremos de cómo encuentra uno el estilo propio para crear un blog. Pero a ustedes particularmente, ¿por qué creen que las consumen? Y ustedes, me imagino, consumen a otras mamás blogueras. ¿Y por qué lo hacen? ¿O qué buscan? Yo creo que acá una desarrolla un estilo propio, un estilo en la fotografía, en la comunicación, en el tipo de contenido que pone. Como hablábamos, se vuelve un trabajo, entonces es un trabajo que tiene que ser estructurado, que realmente uno planea, se demora. Y al iniciar, pues, muchas queriendo ser blogueras se van a ir dando cuenta que realmente no lo van a, pues, no tienen el tiempo o que sí lo tengan y vaya haciendo como un trabajo al que le metan, pues, como el rigor que requiere un trabajo. Yo pienso que, por ejemplo, a mí me siguen, yo tengo como secciones de frases que son divertidas o que la gente se identifica. Grandes citas pequeñitas, que no se llama así, pero de sus hijos las publica. Sí. Se reía con ellos. Me va, pues, también tengo mucha comunicación, o comunico mucho la parte humana de la mamá, y eso también es muy positivo porque se sienten identificadas y les ayuda a sentirse como humanas. O sea, cada una, yo me enfoco también en temas de alimentación, cada una va teniendo como sus temas afines y por eso es que lo siguen. Y Ana, ¿cómo entiendes? Ah, bueno, y antes de avanzar, a las que consumes, sigues, ¿por qué lo haces? ¿Qué buscas? Yo busco, no, a mí me gusta mucho la fotografía, entonces, miro muchos blogs con fotografías bonitas, contenido de alimentación también, o sea, busco recetas y las hago, y entonces digo, hice la receta de tal otra bloguera, y como por el lado del arte, pero ya es como por una... Ay, yo no necesito seguir esas blogueras de alimentación, yo necesito que ellas vayan a mi cocina, me cocinen. Y Ana. Yo tengo el blog como muy en lo natural, entonces comparto todo, lactancia, cómo han sido mis partos, pero como con fotos muy reales, entonces a la gente le gusta como vivirlo tan cerca. Entonces la gente cuando de pronto me ven, me dicen, ay, no, súper bacano tu parto, pues como que vivieron todo el proceso conmigo, el proceso de la lactancia, como pues, por favor, lactemos a nuestros bebés en público, o sea, yo no tengo como pena de nada, ni me importa el que dirán, entonces es muy como mi estilo, ¿sí o no? También me gusta mucho como blogs de otras partes y acá, y los sigo que me hagan reír, como el estilo mío también, ¿cierto? Como que sean charros, me encanta también la fotografía, pues pienso que los blogs empiezan a generar como éxito cuando encuentran fotos lindas, pues como momentos bacanos, o sea, que empiezan a generar como que sean constantes como con la fotografía, eso se ve muy bonito, pues como en el blog. Muy bien, pues aquí hay dos ejemplos de esas mamás que han decidido ser blogueras. Nati, por ejemplo, se metió tanto en el cuento que ahora nos va a acompañar en la práctica y nos va a dar tips de cómo hacer y crear un blog, porque ya la hemos visto además dando conferencias por ahí a otras mamás de esta vaina, cómo se hace, porque pues es un hecho que muchas se les despierta ese instinto, no solo maternal, sino a raíz de ese instinto maternal, el de ser blogueras, y terminan siendo blogueras sin saber qué es ser blogueras y cómo se hace, y a veces la cosa surge así, o sea, se meten en eso y terminan con un montón de seguidores de la nada, otras veces inician con ese objetivo y tal vez cueste más, pero pues es un poco más estructurado y de todo eso vamos a hablar, porque ya viene nuestra experta. A paso a paso, muchísimas gracias. Vamos al corte, recuerden que la línea está abierta, 268-6033 y nos vamos con el dato en Paso a Paso. La red que más éxito tiene entre las mamás es Instagram, por sus formatos de publicación cortos y estéticos ideales para las madres con poco tiempo. Ya regresamos a Paso a Paso. Estás viendo... Julieta y Josué están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso, recuerden Paso a Paso arroba telemedellín.tv. Hoy hablamos de Mamá Bloguera, y tenemos en la línea a Sonia Castaño, mamá de Jerónimo. Sonia, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, Sonia. ¿Qué edad tiene Jerónimo? Jerónimo tiene dos años. Muy bien, ¿eres mamá bloguera, seguidora de Mamás Blogueras? Soy muy seguidora de Mamás Blogueras. De hecho, pues las sigo a todas ellas, sigo a Mamás Colombia, y pues no sé, llamo porque... El tema me parece demasiado chévere, precisamente por lo mismo, pues yo sigo a las blogueras porque me encanta leerlas, ver el contenido, siento que me aportan mucho, pues obviamente soy mamá primeriza. Y siento que lo de ser blogueras, también, pues aparte de que puede que sea una moda, también es como vocación. Porque yo en algún momento también lo pensé, pues uno las ve a ellas y como que se motiva, pero un día, pues como ya pensándolo bien, yo decía, realmente sí tengo la vocación para hacerlo, porque muchas veces yo iba a subir una foto de mi hijo, y como que no sabía ni qué poner en el pie de página, entonces yo pues como que dije, no, realmente esto es como para verlas a ellas, no tanto para convertirme pues como en una de ellas, ¿cierto? Y enfocarme como realmente en lo mío, porque yo también tengo una marca, soy diseñadora de mamá, entonces yo dije, no, más fácil, me voy por este lado, que convertirme en una mamá bloguera, que realmente no estaría como cumpliendo el objetivo que realmente tienen ellas. Sonia, muchas gracias por tu opinión, además estoy totalmente de acuerdo, adhiero, esto requiere una vocación enorme, yo por ejemplo no podría, y sí, tienes toda la razón, uno tiene que centrarse muy bien, bueno, o yo las consumo, o yo soy, o soy capaz de hacer las dos, o cómo es esto, pero de eso justamente vamos a hablar con la experta, aquí está el experto en Paso a Paso. Carolina Hernández, que es mamá de esta casa también, caro, bienvenida de nuevo a Paso a Paso, ¿cómo vas? ¿La que vamos a ser mamá? Mamá de Salomón y de Lorenzo. Y de... Vamos a ser mamá. Y de arroba vamos a ser mamá blog, también mamá de arroba vamos a ser mamá. Y de Paso a Paso, mucho hijo por ahí. Y de Paso a Paso, mejor dicho, tiene hijos por doquier. Caro está hoy con nosotros porque ha sido una de las creadoras de Más Mamás, inició con este proyecto del blog rápidamente, a manera de vida real, ¿cómo fue? Vamos a ser mamá, nació hace cuatro años, después del parto de Lorenzo, que es como la famosa escena esa del ascensor. Que nos la debe aquí en Paso a Paso. Después hablamos de eso. Echemos al agua al ginecólogo. Sí, es que no hemos podido tener al ginecólogo. Nació después de un parto expulsivo, Lorenzo nació después de un parto expulsivo, pero a vamos a ser mamá, a partir de ahí también, fue como mi idea de compartir un poco lo que venía yo estudiando para mi propia maternidad, como mis propios procesos. Que no fue tan expulsivo. Y lo que fui aprendiendo como en el día a día con mis hijos. Así nació a vamos a ser mamá hace cuatro años ya. Pero, ¿sabías que era un blog? ¿Consultaste? Sí, yo sí fui como desde el principio como estructurada, a diferencia, por ejemplo, de Nati, que lo hizo más como un proceso de desahoguía, catarsis en principio. Yo sí, desde el principio lo monté en WordPress, investigué, tenía diseño, logo, nombre. Sabía que quería tener Instagram y Facebook. Al principio empecé solo con el blog y como a los tres meses ya le monté redes para poder generarle tráfico y aprendí a estudiar también un poco de todo el tema de ser mamá 2.0. Muy estructurado. El paso a paso de la teoría se refleja en amo ser mamá blog. Ahorita Nati les cuenta mucho de eso que es más tesa. Ok. Pero, ¿qué es entonces Mamás Colombia? Más Mamás también fue hace como tres años. Nos juntamos gracias a que una bloguera que es Karolginaz, que tiene nuestro mundo creativo, nos empezó a contactar porque ella había ido a convenciones de blogueras por fuera de Colombia. Y decía, como yo veo que han empezado a surgir algunas, pues hace cuatro años éramos mucho más poquitas de las que somos hoy. Como juntémonos y al menos investiguemos quién más está haciendo blogs en Colombia, blogs relacionados con maternidad, y como que agremiémonos de alguna manera, primero para hacer comunidad y conocernos, apoyar los proyectos de las otras y también como cualificar los proyectos que están emergiendo. Entonces ahí nos juntamos nosotras cuatro, pues Ana y Nati, Karolginaz y yo, y montamos Más Mamás. Empezamos primero con un grupo cerrado de Facebook investigando quién tenía blogs de maternidad. Ahí hoy somos como alrededor de 120 blogueras en todo Colombia. y pues por estar nosotras cuatro en Medellín, pues Medellín se volvió como el centro de operaciones. Entonces en Medellín, pues somos un poco más fuertes y tenemos como más comunidad alrededor de Más Mamás. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Uno se afilia? ¿Eso funciona como un club? ¿Uno paga mensualidad? ¿Qué paga membresía? No, uno se afilia, no es uno se afilia. No tenemos como un formulario en el que le preguntamos a todas las que quieren empezar como cuál es su idea, cuál es su propósito, qué cantidad de hijos tiene, qué edades tiene, cuáles son las temáticas que le gusta hablar. Y a partir de ahí, pues hacemos como un reconocimiento de quiénes estamos y como el estado del arte y hacemos como cualificación para las que apenas están empezando que no saben abrir Wordpress o que no saben cómo cambiar la cuenta, el nombre de la arroba de Instagram, cómo cualificar en todo ese tema como de 2.0 y de la emergencia de las redes sociales. Y también vamos como ayudándonos entre todas con diferentes talleres de no sé, cómo tomar fotos bien con un celular, cómo ponerle el logo encima a las fotos. Es una asesoría completa. Cómo hacer marcas que sean fuertes y con miras a que podamos ser puente, que más mamás pueda ser el puente entre las marcas y las blogueras. Porque también nos empezamos a dar cuenta que claro, las mamás blogueras, así como los blogueros de moda o los blogueros de gastronomía, se empezaron a volver un medio de comunicación en el mercadeo digital y las marcas nos buscaban preguntándonos ay caros, ¿cuánto cobras por un post en Instagram? Y uno cobras, ¿qué? Pues como que al principio uno es como con esa angustia y pues pucha yo voy a cobrar por una cosa que no es una moda sino una responsabilidad o una vocación como lo decía la oyente. Entonces empezamos también como a indagar eso, cómo se puede monetizar, cómo se puede cobrar, hasta qué punto. Tenemos también que aprender a decirle a las marcas no, pues no es una marca que esté afín con lo que comunica y con los principios. Hay una línea ética también que hay que cuidar. No solo es pues como porque me paguen por un post, sino que cuál es mi propósito inicial, lo que decían a ti como, hey, para, pues suena muy seductor que una marca te quiera pagar, pero a ver, ubícate y que es lo primero, que es el enfoque. Entonces, también servirle a las marcas de puente con las blogueras y a las blogueras ayudarlas a entender que su trabajo, pues toma tiempo, hacer una foto bien, bien bonita, toma tiempo, pensar una idea y comunicar un contenido de una manera chévere. Entonces, eso se puede convertir en un trabajo. Pero entonces, ¿uno cómo se registra? ¿Entra? Hay una página. Nos pueden escribir por Instagram, arroba más mamás Colombia, por directo, hola, ¿qué debo hacer? Y ya ahí te pedimos el mail y te mandamos el formulario y ya te metemos como a la base de datos y en la base de datos estamos como separadas, las que apenas están empezando, las que ya están monetizando y tienen proyectos propios con marcas y con aliados, las que están en intermedio como en crecimiento y también nos hemos dado cuenta que además de ser mamás blogueras, hay muchas blogueras que hoy pues sí comunican a través de redes sociales, pero por ejemplo, no sé, son psicólogas de la mujer y parte de su proyecto en redes es para generar consulta, o sea, su manera de monetizar es conseguir pacientes, por decirlo de alguna manera, o proyectos de blogueras que se dedican a dictar talleres en algunos temas, entonces las redes son su manera de comunicar sus talleres. Entonces también es como acompañarnos entre todas en un proceso como de mercadeo, digo yo. Esto, hablamos ahora del boom de las mamás blogueras, de hecho, pues planteamos la pregunta, ¿están de moda las mamás blogueras? ¿Es una realidad o eso qué? Pues yo, o sea, si uno mira las redes sociales, claro que están de moda, yo creo que ahí se multiplican a la velocidad de la luz las cuentas que hablan de maternidad y de crianza, yo a veces digo, ahora cualquiera se embaraza y ya se vuelve mamá bloguera, pero es más porque en Instagram empieza a compartir lo que pasa con su maternidad y eso está bien, pero eso no la hace una mamá bloguera, eso la hace una mamá que está compartiendo su proceso y eso se vale. Yo creo que es más como la conciencia en reconocer si uno es generador de contenido alrededor de la maternidad, si uno es un influenciador, como decir, Carolina Cruz, como decir, pues, como decir, gente que ya son como celebridades. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, ¿qué es un influenciador? Un influenciador es Carolina Cruz, que pues tiene una cuenta de Instagram muy grande por su quehacer. ¿Pero qué la hace? Influenciadora. ¿El número de seguidores? Sí, no, y la fama. ¿Qué lo que diga? Porque la gente, porque pasa con las redes sociales, que se vuelve aspiracional, entonces, los tenis que quiere Carolina Cruz, muchas otras mujeres, mamás y no mamás, los quieren tener, entonces, ella no es una bloguera de maternidad, ella es una influenciadora, es un referente femenino de Colombia, diría uno, o Mónica Fonseca, o Claudia Mamón, pues, que ya son como celebridades, pero ellas no generan contenido alrededor de la maternidad, lo decía la nube aquí la semana pasada, como que Ana no es, ay, a ver, esta foto tan bonita de Lolo Vargas y yo, ¿qué contenido le genero? No, Ana tiene una cuenta que es de postales familiares, de ellos tres, y se vale, Ana no está pensando, hay la disciplina positiva, la crianza respetuosa, la leche que le doy, el teni que le puse, no, ella comparte su vida, y eso la hace o no la hace bloguera, lo que pasa es que Ana tiene un blog y genera contenido de su blog, eso es un caso como especial. Dos cosas distintas. Pero lo que yo digo es como saber diferenciar el propósito desde el inicio del proyecto, si uno quiere volverse influenciador y ser famoso, pues Pelada se equivocó, pues busque otra cosa para volverse famoso. y es el tema de la maternidad, es el lenguaje el que hace que funcione más el tema de los blogs, las redes sociales, que tener mamás youtubers, por ejemplo, que es otra tendencia. Que también hay una tendencia con las mamás youtubers, si hay nuevas, pues si hay una nueva ola de mamás un poco más jóvenes que prefieren comunicar lo que comunican a través de videos, de video blogs, llamémoslo así, que escribir un artículo. Y también la tendencia mundial de que la gente está dejando de leer blogs de texto y se está moviendo hacia ver video blogs. Pues ahora el consumo de YouTube es mucho más superior a los blogs. Pero el término bloguera las agrupó a todas. A todas diría yo. Es decir, si uno tiene una cuenta en Instagram que genera contenido de maternidad, ¿es bloguera? Eso yo digo que esa es una discusión interesante. Claro que es bloguera porque genera contenido, el formato es Instagram. Pero el bloguero, el término bloguero viene de tener un blog, un punto común, un punto, pues un lugar virtual donde se generen contenidos. Lo que pasa es que ya Instagram y Facebook pues están y la inmediate, la gente prefiere, lo que leíamos en el dato, la gente prefiere, las mamás prefieren una foto muy bonita con un texto muy cortico porque es que yo no tengo tiempo de leer 15 publicaciones en un blog para saber sobre alimentación infantil. Ok, y esto cada vez, como decíamos, se va volviendo como una tendencia, muchas aspiran a eso por X razones o porque ya no quiero volver a trabajar y entonces quiero invertir mi tiempo y buscar también la manera de a través de eso conscientemente generar ingresos. ¿Y esto no se vuelve una competencia entre ustedes y cómo es el ambiente pues ahora que las tienen agrupadas? Pues yo creo que en Más Mamás hemos logrado cosas interesantes y es que claro que ante las marcas podemos ser competencia, ¿cierto? Y no sé, que si alguna está en una campaña con una marca de pañales, pues otra marca de pañales no la va a llamar o que si alguna está en una campaña con algún producto de alimentación, pues una marca de leche de fórmula no la va a llamar, ¿cierto? Entonces para las marcas podemos parecer competencia, pero yo sí creo que es importante lograr como comunicar especialmente a las seguidoras que nosotras no peleamos por el like ni por el comentario ni por el seguidor, que finalmente hay tantos cantantes en el mundo como oyentes, pues yo veré si oigo a J Balvin o a Maluma y J Balvin y Maluma no están peleando por mí. Entonces es como reconocer que somos libres y que en algunos momentos yo preferiría oír una canción de J Balvin pero mañana preferiría oír una de Maluma. Entonces en algunos momentos habrá un contenido de alguna de las blogueras de la red de Más Mamás que me interese más o que resuene más con alguna seguidora y en otros momentos otro. Pues yo digo como para los gustos los colores, lo importante es como saber comunicar que finalmente cuando crece una crecemos todas porque crece la comunidad y fortalecemos a las marcas y fortalecemos el concepto de Mamá Bloguera porque lo que yo insisto mucho Las dignificamos. Eso, porque lo que yo insisto mucho es más allá de la moda o del descreste ay qué chévere yo quiero ser como tal bloguera y mostrar esa perfección que aparece en las redes sociales que termina siendo falso y hay que tener delicadeza con eso pues como tacto con eso es como más que una moda pues ser Mamá Bloguera no es una moda es una responsabilidad gigante que cada una de nosotros eligió por X o Y motivo pero es decirle tanto a las blogueras como a las seguidoras que lo hacemos como una responsabilidad no como una moda. Muy bien, vamos a ir a una pausa porque tenemos una de nuestras grandecitas pequeñitas y ya venimos con algo de la práctica en paso a paso. Grandecitas pequeñitas Victoria ¿Quieres sopa? No, es otra de lo que tienen los pescados por dentro y me puedo morir a mí me da miedo comer sopa de espina acá. Sí, tiene espina Victoria cinco años grandecitas pequeñitas está buena la excusa Victoria para no tomar sopa tosca ya un nuevo a paso a paso. Genios. Estás viendo Alejandro y Tomás están en nuestro mamarazzi de paso a paso. Eso es el león. Recuerden paso a paso arroba telemedellín punto tv videos, fotografías, grandes, citas pequeñitas. Hoy hablamos de mamás globeras, mamás globeras, mamás blogueras. Es que está presentando porque hay mamás globeras y mamás blogueras. Hay papás blogueros. Hay papás blogueros. Sí, en Colombia conocemos como un par que están empezando. Hay unos incluso que son... Leo, animate Leo. Leo, qué nota. Hay unos que son esposos de otras blogueras. Porque las esposas no los dejan. Leo sería un hit. ¿Sabes? Leo sería el mejor. Él daría un tip como en vez de le pego, él la pego. A monetizar. Pero hay pocos, hay pocos, pero en el mundo hay muchos y hay una tendencia pues como en crecimiento lo que pasa es que están empezando. ¿Qué pasa si la mamá es bloguera a una que le toca trabajar? Hay muchos que son esposos de mamá bloguera, exacto. Hay unos mundos que son esposos de mamá bloguera, que se vuelve ella tan famosa que claro, la gente quiere saber qué hay detrás, quién acompaña a esa mamá bloguera. Claro, yo ahora les preguntaba a nuestras vidas reales si no les han dado crisis como de momentos de no más a la porra con esto. Leo estaba diciendo yo lo intenté y no, no más, no doy más. Y muchas llegan muy ilusionadas y se dan cuenta que esto realmente requiere trabajo, que requiere dedicación, que requiere estudio, conocimiento, no solo de los temas sino del manejo de las redes porque de eso depende en gran parte el éxito de sus cuentas, la ética, bueno, un montón de cosas. Llegan muchas muy animadas y son muchas las que emigran nuevamente por donde llegaron. Sí, yo creo que sí, yo creo que parte de la misión de Más Mamás también es esa, es mostrarles que esto no es de la noche a la mañana, que vamos a ser mamadas a la gallina y los pollitos y muchas de las blogueras que hacen parte de la comunidad nos surgimos de la noche a la mañana, ya les dije, yo llevo cuatro años haciendo contenido juicioso, soy periodista con estrategia, con no sé qué y ni así, hay veces que hay cosas que no funcionan, hay veces que hay temas que se cuelgan, hay veces que hay haters pues o esos comentarios odiosos muy encima que lo cuestionan a uno mucho y yo creo que el propósito sí es muy importante y sobre todo más allá del propósito es cuánto tiempo le puedo dedicar a esto porque es lo que decía Leo, Leo podría ser un bloguero impresionante con el tema del humor, con el tema de su paternidad pero no tiene tiempo porque Leo tiene otro montón de que haceres y no le da y a uno como mamá también lo que le decía Leo ahorita a Nati en la vida real a uno como mamá a veces no le da el tiempo para ponerse pues que entonces va a ponerse creativa a ser bloguera y además hay mamás que de verdad trabajan pues trabajan en oficina tiempo completo fuera de casa y quieren ser blogueras entonces también es aterrizar un poco o sea yo digo es como más mamás busca mostrarles la realidad de que es ser bloguera alentarlas en caso de que tengan una buena idea un buen proyecto y también un poco desanimar a las que a las que no tienen un propósito muy claro y decirles nada dale sigue compartiendo tu maternidad adelante siga creándolo si usted pues si después de esa advertencia usted todavía quiere ser bloguera tiene la firme intención sabe que puede que tiene madera que tiene talento que lo va a lograr que tiene el tiempo aquí está la práctica yo voy a esperar a quedarme sin trabajo para hacer un pedido con el blog entonces pero si necesito como unas cuáles serían las recomendaciones los consejos pero aquí vuelven a ti porque yo les decía ahora esto de su profesionalización del blog la ha llevado también a dictar charlas dar tips y pues si uno arranca de cero nos están viendo muchas mamás que quizá tenían la idea las oyeron y definitivamente hay dos opciones después de este programa o definitivamente quiero uy no yo a eso no me le miro las que quieren seguir adelante uno como empieza que es lo mismo si ya le vinieron a tener el hijo como una leana me dieron un blog no nunca tiene dos y no le ha me ido al blog es como un hijo más el blog es como un hijo más no lo primero yo creo que es tener claro que se quiere hacer o sea cuál va a ser tu nombre para tu abrir un blog tienes que tener un nombre uno como le escogí un nombre pues cuál es la clave como le escogí a un hijo pensando cómo va a ser el enfoque cómo va a ser el enfoque de lo que vas a hablar pues soy una mamá muy natural soy una mamá no sé muy estudiosa soy una mamá enfocada en el arte o sea hay que estructurar muy bien el proyecto para poder saber cómo va a ser exactamente entonces al primero hay que saber cuál es el nombre que vas a tener por qué el nombre porque cuando vas a abrir una cuenta de Instagram te pide un nombre cuando vas a abrir un blog te pide un nombre entonces tener claro el nombre palabras claves y los temas que vas a manejar y tiene que tener plan A, B, C y D porque fijo el nombre ya existe todos los de mamá tal cosa están súper tomados mamá natural mamá mamá feliz felicidad de mamá mamá con alma creciendo con todo todo bonito la mamá recañona no hay o sí los negativos no hay mamá recañona mamá canta lectora mamá ogro sería buenísimo Julk Nati Nati que se convierte en Julk sí bueno además de eso digamos que escogen en qué plataforma lo van a hacer hay una cosa y es primero voy a ser bloguera voy a escribir un blog un blog es una página en internet que tiene contenido largo que tú tienes que alimentar por lo menos no sé dos, tres veces al mes que tiene que tener una consistencia no como que escribir ya y a los tres meses vuelvo o sea eso es un blog y otra cosa es tener un Instagram o una red social y estar ahí solamente que también se vale hay unas que lo tienen así si tú vas a hacer un blog tienes que saber en qué plataforma lo vas a hacer o sea la más usada la que manejamos nosotros y la mayoría de las blogueras que conocemos es Wordpress Wordpress.com ahí tú puedes abrir un blog es gratis o sea lo puedes abrir gratis y puedes digamos empezar puedes empezar a escribir a ver cómo te va también puede ser un ejercicio que uno vaya escribiendo y va pues va viendo cómo le va y va tanteando si la mamá escribiera todo lo que le dicen a uno todos los días todas tienen para hacer un blog a un libro le sobra carreta libro, obra de teatro le sobra carreta eso hay para todo pero se llama muy repetitivo los dientes la pijama ¿cómo le fue? claro pero hay lo van tanteando los seguidos lo de todos los días bueno ya después de abrir el blog existe otra cosa que es el dominio o sea yo me quiero llamar lagallinaylospollitos.com si tú hablas tu blog en una página gratuita no va a ser así pues no va a ser sino que es lamamafeliz.wordpress.com por ejemplo yo no quiero que sea Wordpress entonces tengo que comprar el dominio ¿eso ya implica una inversión? sí ¿y cuánto puede costar? varía mucho según el nombre pero no es caro pues vale 30 mil pesos 40 mil pesos 50 mil pesos para el año ¿y cómo que varía según el nombre? ¿un trabajo largo? no 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 porque hay nombres más atractivos que otros hay nombres que no son atractivos entonces vale dos mil pesos del mes tres mil pesos del mes mamá chanclatura gratis no en estos días sí 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 exacto estuvimos haciendo el ejercicio en una de las conferencias que hicimos y había unos que valían dos mil pesos y otros valían treinta ¿qué galera? la escuelita de doña Rita ¿la escuelita de doña Rita? vale como dos mil pesos claro muy éxito no haber sabido nada entonces el dominio entonces quieres comprar el dominio listo lo puedes comprar hay una plataforma que se llama GoDaddy que lo puedes comprar ahí también lo puedes comprar en Wordpress pero cuando uno le compra el dominio a Wordpress lo que es quitarle es el dominio a ellos ya no dice punto Wordpress cuando uno compra el dominio que ya es de uno ya es el nombre punto com o punto co o punto com pues tengo el nombre tengo el dominio y ya es empezar a escribir ahí en Wordpress digamos que la plataforma es muy fácil pues es fácil de manejar o sea es como un Word de hecho es el nombre de Word pues él te dice dónde poner el título dónde poner el cuerpo del texto y a mano derecha te dice como de qué categoría es por ejemplo Nati no sé de alimentación o yo planes de ciudad o libros que amamos pues como que ya cada una de acuerdo a sus temáticas ha ido estableciendo como sus categorías que son como sus temas principales y también a eso le pone palabras claves que es como el metadata o sea lo que queda almacenado por debajo del texto para que los buscadores sepan te encuentren entonces por ejemplo una palabra clave de todos mis artículos es vamos a ser mamá de modo que si alguien en Google pone vamos a ser mamá yo vaya apareciendo pues mi punto com vaya apareciendo en los primeros lugares para que la gente pues me pueda encontrar de una manera orgánica tengo eso aplica para blog y para Instagram pues uno en Instagram tiene el nombre y ya no hay que comprar el dominio ya uno tiene su cuenta pero empieza a generar como contenido pues empieza a generar los contenidos y de ahí para allá que nada genere ya pues genere pero hay que generar un plan de publicaciones o sea publican cada cuánto cómo ganan seguidores hay estrategias cómo crecen no sé sí yo creo que ya hay estrategias hoy al principio uno pues probablemente todas nosotras empezamos un poco ensayo error a la agua literal y ir publicando pero si hay estrategias yo creo que una estrategia muy importante es conocer referentes o conocer colegas pues en este caso conocer las otras blogueras que están en el medio no solo en Colombia sino en el mundo y generar conversaciones con ellas es decir no sé como dijo la gallina de los pollitos es súper importante aprender a leer una etiqueta entonces estoy en Carulla aprendiendo a leer una etiqueta por poner un ejemplo pero entonces ahí lo que estoy generando es una conversación con ella y probablemente los seguidores que la siguen a ella me van a ver o probablemente mis seguidores van a querer ir donde ella entonces eso también o hacer como colaboraciones un poco más planeadas como ven a ti sentémonos o vámonos juntas para el mercado y me vas a enseñar a leer etiquetas ahora hablamos un poco de la competencia yo no sé si es mi impresión o hay varias blogueras que son como celosas con el tema de etiquetar a otras pues se cuidan un poco también como de referir a otra cuenta nosotros antes nos gusta porque eso te da posicionamiento el que cuando a ti te nombran de otra página o tú nombras a otra antes te da más valor por decir algo en los buscadores ok cuando ustedes dan estas charlas allá en Más Mamás que ya quedamos en que entonces vamos a llenar el formulario nos vamos a afiliar porque pues generan un montón de contenido para que a su vez quienes quieren serlo pues generen contenido de calidad y pues no tan orgánicamente sino un poco más estructurado y quedamos conectadas con Más Mamás no hay ahí no hay que pagar no hay que nada pero ¿cómo vive Más Mamás? ¿cómo provee todo esto? vivimos del arte vivimos del amor al arte mentira no por ejemplo cuando hacemos capacitaciones que implica pues traer a un tallerista que les va a enseñar sobre no sé sobre storytelling ¿sobre qué? sobre cómo contar historias de una manera creativa y que enganche pues entonces tenemos que cobrarle a las personas que van a asistir al taller para poder como financiar el proceso pero la mayoría del tiempo hemos vivido de nuestro tiempo donado con amor pero exacto y también cuando hay procesos en los que se implicamos como ser mediación entre las blogueras y las marcas también ahí a veces funcionamos como una agencia que tenemos como un porcentaje del negocio por ser el mediador del negocio pues bien aquí está todo como de una manera muy transparente muy limpia muy bonita generando comunidad pues haciendo como referencia y no solo haciendo sino ¿qué diría yo? pues que realmente se cumpla pasando un poco la teoría a la práctica en arroba más mamás mamás colombia mamás colombia más mamás colombia arroba más mamás colombia generando comunidad porque además ahí pues además de todos estos tips que generalmente están posteando y dando y compartiendo pues también así uno no quiere hacer blogueras entera de otras blogueras que ellas mismas se encargan de recomendar y de nutrir en la comunidad pues para que uno como consumidor finalmente tenga de dónde escoger así que muchísimas gracias ahí están pues estas tres blogueras que se han agremiado y han creado esta comunidad para que beneficio de todos de los que consumimos y de los que quieren emprender mucha suerte con este proyecto a las que lo decidan compromiso es así y a ustedes gracias por la labor todas nos nutrimos muchos de sus blogs muchísimas gracias chao chao nos vemos mañana chao 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 chao